Nos juntamos con los vecinos justamente para poder concientizar en realidad por ahí a los vecinos para que en principio bajen la velocidad por la que suben acá o bajan por justamente Ruiz Moreno. Hace unos días hubo un accidente bastante importante y bueno, esto viene hace años, ahora que se asfaltó muchísimo más, cada vez pasan más rápido y la verdad que a nosotros nos preocupa muchísimo la velocidad a la que pasan. ¿Cómo fue lo del accidente hace unos días atrás? ¿Terminaron muy cerca de las casas, en las veredas? Sí, el auto que estuvo dentro del accidente subió hacia la vereda, bueno, acá quedaron algunas de las marcas, subió y embistió justo un auto que dio para frenarlo, un camión que está justo acá, de los chicos que venden agua, pero bueno, la idea era eso, fue bastante brusco, se movió el camión, podría haber pasado por dentro del patio, por eso en realidad es lo que buscamos, que disminuyan por ahí la velocidad. ¿Ustedes entienden y ven que desde que se puso el asfalto esto aumentó o ya viene desde antes? Sí, sí, esto viene desde muchísimos años antes, siempre pasaron a mucha velocidad, era calle de tierra, igual pasaban y ahora que asfaltaron es peor, se complicó muchísimo más la situación. ¿La idea es elevar una nota para la junta vecinal, para tránsito, que tienen pensado? Sí, exacto, ahora cuando pase todo esto de las fiestas la idea es juntar firmas entre los vecinos y poder elevar una nota a la municipalidad o a donde corresponda para solicitar reductores de velocidad o lomas de burro, como se llame, justamente para poder disminuir, para poder nosotros acá, que justo estamos viviendo en las esquinas, es súper comprometido para nosotros, tenemos hijos, que tenemos los patios adentro, que es bastante conflictivo para nosotros este tema. ¿Las complicaciones, la velocidad desde hace ya un tiempo? Siempre, siempre, sí, siempre hubo un problema acá con los choques. Complicado, ¿no? Se hace difícil para cruzar y demás. Sí, y ahora es más, por el asfalto, vienen de arriba, aparecen con todo y acá ya no se alcanza a hacer nada, porque así están los choques, como el que pasó el otro día, ¿no? Hay que estar con todos los sentidos a la hora de salir. Sí, 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 no, está muy complicado. Así que, este, por ahí, no sé, tenía una idea, ¿no? Pero bueno, pero no vale nada, porque no vale mucho, digamos, porque el auto venía de abajo y lo chocó en la moto de atrás y lo hizo, le hizo trompo y lo trajo hasta acá. Y porque hacer desde la 25 de mayo una sola mano hasta la Brown, porque ya yo creo que ahí como más o menos que sea una sola mano ya no es tanto peligro, ¿no? Bueno, Raúl, bueno, también, ¿no? La misma situación. Sí, la misma situación y a ver si hay alguna solución, badene o lomo de burro, porque la velocidad es impresionante. Parece una pista de carrera esto. Se colocaron reductores cerca de Brown, pero bueno, no alcanza. Sí, pero no tienen... Creo que esos son sin sentido porque sí o sí hay que frenar ahí para meterse a Brown, así que no... Creo que era más conveniente ponerlos por otro lado de la calle que más abajo o ver la forma de que se reduzca la velocidad. Una calle que tiene doble mano hasta 25 de mayo, ¿no? Una mano sola hasta 25 de mayo. Una mano hasta 25 de mayo y de ahí para arriba es doble mano. Y entonces no se respeta tampoco porque los que vienen subiendo por Ruiz Moreno igual se abren para pasar pensando que es una sola mano. Y no han pasado más accidentes porque el río es grande, porque si no sería peor todavía. Gracias por ver el video.